Los partidos Colombia-Paraguay siempre han sido complicados, pero si miramos las estadísticas, Colombia normalmente le ha ganado a Paraguay. En esta ocasión hay una diferencia, es que el equipo paraguayo llega aún con vida. Están invitados, los jugadores del fútbol colombiano y otros opinando sobre este juego Colombia-Paraguay. El ex volante de la tricolor, Harold Lozano, mundialista en USA 94 y Francia 98, recuerda lo duro que han sido los juegos ante Paraguay. Lo más duro que hemos tenido fue que quedamos 1-0 en Paraguay, gol de Freddy Rincón. Con Colombia los partidos han sido muy parejos, muy definidos, pero nos ha ido bien, hemos salido a iros ante todos estos partidos con ellos y yo creo que esta no va a ser la excepción. En América jugadores y técnicos ven favorable un triunfo frente a los guaraníes esta tarde. Que Colombia quizás tiene un poquito más que Paraguay, la ventaja de Barranquilla, a pesar de que les cambiaron el horario, me parece que va a ser importante, creo que va a ser un partido muy cerrado. Ahora están ante una oportunidad única de ante su público, de poder ir a otra cita mundialista, así que, bueno, esperemos que así lo logren. Las integrantes de la Selección Nacional de Futsal, concentradas en Cali para revalidar el título de la Copa América, confían en celebrar el triunfo tricolor. Bueno, yo creo que va a estar un poquito apretado porque todos los equipos tienen posibilidad de clasificar, pero tengo fe en mi selección y yo creo que un 2-1 estaría bien. Dios quiera que con la noticia de que Colombia ya se ha clasificado al mundial, nosotros podamos seguir ratificando ese buen proceso de selecciones Colombia. La familia del fútbol y los hinches de la selección esperan que hoy Colombia quede cerca de jugar su sexto mundial.